El hielo lo preparo yo mismo, lo tengo que hacer de la parte Tenemos tres coces de hombres, oye, tres coces de hombres desde tan solo 9.506 tenemos tres coces de hombres, tres coces de hombres y tres coces de hombres Tenemos tres coces de hombres ¡Gracias! 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 Aquí echamos la papaya ¡¿Y si no es cierto? ¡Ah bueno! Aquí tenemos por separado cada fruta Porqué? Porque si ponemos con un salpico hay mucha gente que no le gusta el maracuyá, la jajajajá No pueden hacer salpico Sí ¡Ajá! Este es el maracuyá y el guanamo. Este es un cholao mediano y este a los cholao pequeño. La diferencia es la onza del vaso, pero es la misma fruta que lleva. Ah, güey. Y le vamos a endurcir. Ahora aquí ya le ponemos lo que es la punta para montarle la peña. Ya. Esto es para ti. Ya. Esto es para ti. Aquí va la punta del hielo. Como uno es de cuatro, de cinco, que le queda, veo la diferencia. Claro. Entonces, ahorita empezamos a ponerle lo que llaman. El decorado. El decorado. El decorado, que es melón, manzana, pera, mango. El decorado. Todos están en casa. Mira, amor. ¿Ya te cancelaste? Sí. Y, kiwi. Todos usamos la misma fruta. ¿Cambia de acuerdo a la tienda? Sí. Hay gente que no usa kiwi porque que se demora mucho. Esta le mete bola, la jam y la galleta. La galleta. Aquí le echamos un poquito de melado, para que no se le da dulce, de dulce al hielo. Y le montamos la piña. Le montamos la piña. ¿Qué tal? Le montamos el mermelada. Le ponemos un agua pequeña. Le montamos un preta, marina. se llama carambol es una azúcar que pues mejor para tenerlo usado porque hay veces si en un no nosotros sacamos la estrellita y ahorita así la luchera y y y y y y y y ¡Oh! 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 ¿Qué hará? ¡Me tiene, me tiene de hecho! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Falga! ¡itä! ¡Falga! huevo ¡67! ¡Y ahí está todavía terminado! ¡Ay! qué rico ¡Wow! ¿Quién está? ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.